La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pues más se deshacen las dificultades y acudimos al Señor Se convierte todo en una llanura Ánimo, hijo mío No tiene excusa la... No tiene excusa Conste que no tiene excusa pero yo de momento la excuso Pero vais a hacer el propósito de aconsejar a vuestros amigos que dejen ese sistema Que es anticuado, ¿eh? Yo les propongo un sistema todavía más antiguo Tratar a Dios Porque Dios es nuestro Padre Y no un Padre cualquiera, sino un Padre todopoderoso Con él las dificultades desaparecen Tengo yo un poquito de experiencia Porque tengo algún año más que tú No muchos, pero alguno Y luego conozco tantas almas, tantas Estoy en el año 50 de mi sacerdocio Por estas manos pecadoras pero consagradas Han pasado miles y miles y miles de almas Y me conozco todas estas penas Y todas esas glorias Todas esas dificultades Y todas esas victorias Y te digo que no es camino el alcohol Que en cambio es camino Acercarse a Dios Y enfrentarse con nobleza Con sinceridad Con las dificultades Y se vencen